Quiero que vean estas casas que se están construyendo en Davenport Esta es la segunda etapa de una comunidad fantásticamente ubicada en Davenport y ya comenzó la construcción de las casas Estas casas comienzan aproximadamente en los 304 mil dólares y como podrán ver hay terrenos disponibles van a haber muchísimas casas que dentro de los próximos días, semanas se van a comenzar a construir La ventaja de estas casas es que si usted hace un préstamo FHA usted va a gozar de un seguro hipotecario reducido de 0.55% anual para una casa que está en el rango de los 300 mil dólares durante el primer año, usted se va a ahorrar aproximadamente unos 900 dólares lo que sería mensualmente 75 dólares mensuales Esta información la vamos a estar impartiendo durante nuestro seminario este 11 de marzo en la ciudad de Davenport Si tú quieres participar envíanos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico al 321-977-2024 y dile si es el sueño americano porque si se puede